Entrando en San Bernardo Avenida San Bernardo Mayo Nadie 6 de Mayo Viernes Allá de fondo del mar Vamos por la avenida San Bernardo Acá vamos a hablar a la derecha en Chiosa que es de noche peatonada para los que no saben en verano en verde como corresponde Vamos a hacer unas cuadras por acá Muy poca gente como verán Pero San Bernardo siempre lindos ¡Suscríbete al canal! La otra cuenta al teatro, el bingo a la derecha, el teatro, el bingo a la derecha, el teatro, querí Nichoza acá, Cajero, película de Banco de Nación, Provincia, perdón, gente, hasta el próximo video portense bien, chau chau ah no, seguimos un poquito más seguimos un poquito más así vemos el mar acá está el mar la avenida de costanera y allá el fondo del mar tampoco, a bien poca gente acá ahora sí gente, hasta luego chau 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 Gracias por ver el video